Me dio gracia la interpretación que hizo el gobierno de ultraderecha del dato de ventas minoristas de CAME en octubre. Un dato que marca una recuperación, que además marca la cuarta recuperación al hilo contra el mes anterior, pero que apenas llega a compensar la caída abrupta, descomunal que tuvo el consumo popular durante los primeros seis meses de este año. Lo mismo pasó cuando empezaron a recuperarse allá por abril las ventas minoristas de CAME, que el gobierno empezó a confundir esa variación mensual con lo que hay que evaluar realmente, que es la variación interanual. Pero ahora la novedad es que la variación interanual marca una leve, levísima recuperación contra aquel octubre de 2023. Un octubre recontra dispar, recontra disparatado, porque estaba cruzado por la campaña electoral, por los estímulos que daba el gobierno de Massa para que Massa ganara las elecciones, por el desatesoramiento de quienes creíamos que después, como pasó, iban a devaluar fuerte, iban a aumentar fuerte los precios, de quienes creían incluso que se iba a derrumbar todo antes y que entonces estaban consumiendo por las dudas. En fin, el dato del 2,9% de recuperación de octubre contra octubre es leído por el oficialismo como si estuviéramos en un boom económico. Es más, uno de sus propagandistas en redes sociales, uno de los tuiteros que marca la línea, que después van a seguir todos los que pagan con la nuestra las huestes de Santiago Caputo en la Casa Rosada, Ancher a la noche, después de que se conoció este dato, tuiteó lo siguiente. Oficialmente dejaron de caer las ventas minoristas por primera vez desde diciembre de 2022. Oficialmente se terminó el mazazo, se terminó el infierno kirchnerista. Al gobierno de Milley le gusta mucho aferrarse a un dato puntual para tergiversar la realidad y para mostrar triunfos allí donde no los hay. Lo mismo hace cuando dice que evitó una hiperinflación del 17.000% que nunca ocurrió. Y que además tampoco hace falta inventar porque ya bastante grave era la inflación del 200 y pico por ciento que tenía, como digo, el gobierno de Sergio Massa a fines del año pasado. Ahora, esta recuperación del 2,9% insignificante después de caídas de doble dígito durante toda la primera mitad del año es una recuperación que se superpone con un desplome de los ingresos que todavía no está resuelto y con una recesión que, bueno, nosotros venimos mostrando todo lo que podemos, se está llevando puestas a empresas a lo pavo y empleos a lo pavo también en lo que va de este 2024. Basta ver los títulos de hoy. Junto con la recuperación leve de las ventas minoristas de CAME, también está la noticia de que en lo que va del año ya cerraron alrededor de 10.000 kioscos en todo el país. Está el dato de cómo están cerrando empresas la industria, cómo en distintos rubros, como nosotros hemos mostrado acá el de lentes, el de gafas, que es víctima de la apertura de los últimos aranceles que se bajaron justo cuando están empezando a venderse gafas de sol para el verano, están cerrando o achicándose al mínimo. Y hay que ver también los datos del consumo y cómo se lleva adelante ese consumo. Porque es récord en muchos años la cantidad de gente que tarjetea en los supermercados. Hay un dato que surge del informe del INDEC de ventas en supermercados que muestra qué proporción de hogares pagan con tarjeta de crédito. Ese dato habitualmente ronda el tercio. A veces es menos porque mucha gente teme endeudarse con la tarjeta de crédito, tiene una tasa de interés muy alto, pero fluctuó entre 2017 y 2023 entre el 32 y el 37%. O sea, rondó el tercio. En agosto del año pasado era 36% la cantidad de gente que pagaba con tarjeta en el supermercados. Hoy es 47%. Y subiendo, subiendo fuerte, quizás los próximos registros ya del mes pasado marquen que más de la mitad de la gente tarjetea la compra mensual. Y esto es un paso más en lo que ya venía pasando, que es que la clase media queme ahorros para sostener su ritmo de consumo porque lo que gana no le alcanza. Bueno, ese salto en el endeudamiento para pagar la cuenta del super refleja ni más ni menos que lo que perdieron de poder adquisitivo los trabajadores estatales. Más del 20%, si miramos ahora, antes de que asumiera mi ley. Refleja lo que perdieron jubilados y pensionados, que siguen, a pesar de lo que dice Caputo, siguen 9% abajo del momento en el que asumió mi ley y que se comieron un ajustazo durante este año descomunal. Refleja el 15% que cayeron los ingresos de los trabajadores del sector privado, los no registrados, los informales. Y también los registrados que, bueno, a pesar de que por las paritarias, en la mayoría de los casos, le casi empataron a la inflación acumulada, siguen 3,5% abajo de antes de que asumiera la ultraderecha. Pero claro, lo que sostiene esta sensación de veranito financiero, el dólar quieto, la brecha bajo control, la brecha controlada, es la plata dulce. Es la, por un lado, la bicicleta financiera que volvió a poner en marcha Caputo, igual que en 2017, antes que le estallara todo por el aire en 2018. Y por otro, el blanqueo de los argentinos ricos que metieron en los bancos más de 19.000 millones de dólares, gracias a las condiciones ventajosas que le entregó el gobierno, como hacen todos los gobiernos, esto sí hay que admitirlo, cuando hacen un blanqueo para los que venían evadiendo. Ahora, eso es un golpe, es una sola vez, el ingreso de divisas por el blanqueo. Y el ingreso de divisas para la bicicleta es algo que se revierte muy fácil. Entonces, ¿qué están festejando? Cuando festejan que se recupera por primera vez, muy modestamente, la venta minorista según CAME. ¿Qué están festejando cuando dicen que se acabó la recesión, que se acabó el infierno kirchnerista? Lo que están festejando es otra edición de la plata dulce, otro uno a uno, pero un uno a uno, en este caso, sin dólares, como también venimos mostrando durante las últimas semanas. Un uno a uno más peligroso que nunca, porque ya hay un consumo con tarjeta en dólares que es récord desde 2018, desde ese momento en el que terminamos con una deuda de 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, pero todavía no hemos visto nada, porque el verano que viene con este régimen de plata dulce de uno a uno sin dólares va a marcar un récord de gastos en el exterior, de gastos en divisas, que me parece a mí no se ven desde los 90, en serio. Y eso obviamente le va a poner presión a las reservas, y salvo que Millet saque un conejo de la galera que nadie en la profesión, ni desde los más ortodoxos hasta los más heterodoxos, ni los keynesianos, ni los recontra-marshallianos, se imaginan. Una cosa que nunca pasó, que alguien pueda aguantar un dólar tan sobrevaluado, un peso tan sobrevaluado, un dólar tan atrasado, sin ingreso genuino de divisas de ningún tipo. Bueno, lo que hemos visto es un tránsito del no hay plata a una plata dulce en cuestión de semanas, en cuestión de meses. A mí me sorprende que muchos analistas se suban a este canto de sirena, a esta victoria que cantan porque aguantaron el dólar algunas semanas desde el Ministerio de Economía, y no vean lo que se está acumulando. Porque es lo mismo que se acumuló en todos los periodos de atraso cambiario anteriores, pero insisto, con un riesgo mucho más grande, que es la montaña de deuda que dejó Macri, y la imposibilidad total de generar divisas que tiene este esquema. Un esquema que mantiene el cepo, un esquema que está tratando de generar esa bonanza para ganar las elecciones, para mantener el favor popular, vaya a saber para qué, pero que como les digo, igual que en el uno a uno, igual que en la plata dulce, se está llevando puesta a la Argentina productiva. Es parte de lo mismo el no hay plata y la plata dulce. Es parte de la recesión que no afloja, aunque canten victoria por un numerito. ¡Suscríbete al canal!